Continuamos con el rush de análisis de acciones, en este caso McDonald's, ya tuvimos a Coca-Cola Y McDonald's es una empresa que está en sintonía en cuanto al gráfico, a la tendencia, ya lo vamos a ver, no perdamos más tiempo Empezamos con el gráfico en compresión diaria, acá la tendencia no se aprecia, lo que sí se aprecia es que en los últimos días vino cayendo Y también este velón blanco totalmente anormal, que evidencia un día complicado, raro en la bolsa de Estados Unidos Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, sino en las acciones y el precio que tiene McDonald's y vamos a ver qué pasa Con la tendencia, gráfico en compresión diaria no lo vemos demasiado bien, donde sí vemos esa tendencia es en el gráfico en compresión semanal Acá se puede apreciar de forma muy clara, muy precisa Y otra cosa en la que se parece es en esto, está en una zona neutra, viene corrigiendo hasta ahora por tiempo Luego de una subida bastante importante a partir de octubre que tuvo Y ahora viene corrigiendo por tiempo, una sana sana lateralización, el famoso para descomprimir indicadores Se suele decir que se puede hacer por precio rápido o por tiempo, bueno lo está haciendo por tiempo Entonces está yendo a buscar la media móvil de 50 ruedas, la tendencia todavía sigue intacta Intacta, miren lo que pasó acá también, estamos en 2020 y el precio se movió de una forma muy similar Cuando se aleja mucho de las media móvil, vieron que McDonald's es un activo que no es demasiado volátil No se aleja demasiado de lo que es la tendencia, lo que yo llamo un activo prolijo Prolijo cuando es bastante fácil de seguir, cuando se aleja mucho de las medias móviles Y hay mucha irracionalidad, el precio siempre tiende al equilibrio Entonces se aleja demasiado, incluso acá ya era oportunidad Como estamos viendo acá, 2017 Ya era oportunidad acá para tomar ganancias del indicador Lo estaba mostrando, estaba mostrando divergencia bajista Y se dio, cayó el papel, después volvió a subir, se alejó de las medias móviles, volvió a caer Bueno, se dan esas distorsiones de precios, esas irracionalidades del mercado que suceden todo el tiempo Pero hay activos en donde es más fácil analizarlo y verlo y otros no tanto Bueno, en este es más sencillo Donde se aleja de las medias móviles, bueno, el precio vuelve a la zona del medio No a la zona de las medias móviles, la zona neutra A lo que yo le llamo la zona neutra Bueno, todavía no llegó, el MACD está en eso, está en ese proceso Y el precio también está en ese proceso de aproximarse primero a la media móviles de 50 Y después veremos si también lo hace con respecto a la de 100 o no Como sucedió acá en 2021 Donde solamente tocó la de 50 y después retomó el camino al cista La empresa que paga dividendos, al igual que Coca-Cola Eso también es importante aclararlo Y tenemos el mensual, acá vemos toda la película Todo el recorrido al cista que tiene que es una pinturita Súper simple No hay mucho más para decir Lo que sí tenemos para decir es esto La sobrecompra que tiene el MACD Pero acá es distinto que en Coca-Cola En cuanto a que el MACD también está en tendencia Es raro, pero sucede eso El MACD está en tendencia al igual que el activo Al igual que las acciones Al igual que el precio de McDonald's Miren esto O sea, podemos trazar si quieren una línea acá Y tenemos que los máximos cada vez son mayores del MACD Al igual que el precio Los mínimos también cada vez son mayores Así que es muy difícil de establecer Si estamos en una zona de sobrecompra en sí O en realidad lo que sucede es que el MACD Como que se va corriendo Y se va adaptando a la nueva situación De McDonald's Pero bueno, al menos lo que tenemos es eso Que en el mensual Acá sí, no está tan cercano a las medias móviles 50 por ejemplo Y bueno, qué sé yo Yo diría en este caso más tener Yo tendría mucha más cautela Yo inversor de McDonald's Tendría mucha cautela en este nivel ¿Por qué? Porque dentro de todo en Coca-Cola Teníamos una corrección Que en el semanal había dado algún que otro indicio De, bueno, de última Puedo llegar a estar corrigiendo de forma lateral Pero acá Bueno, tenemos un margen todavía Incluso en el mensual Y en el semanal De llegar a la media móvil de 50 Entonces Qué decirles Obviamente Si soy inversor de largo plazo Tengo McDonald's No, ni loco Vendo este activo Es una joyita Y seguramente Me va a seguir dando alegrías Es una realidad Hasta que demuestre lo contrario Por supuesto Hasta que la tendencia se termine Y por ahora eso No hay indicios de que suceda Así que No tendría forma de pensar en decir Bueno, ya está Tomo ganancias y listo Me voy No Y más Insisto en un contexto En donde Es una empresa sólida Es una empresa que Recurrentemente paga dividendos En esta situación Donde puede darse un mercado inestable Bueno McDonald's Claramente está demostrando Que la tendencia No le afecta Entonces Bueno Si cae No va a ser una de las que más caiga Seguramente Así que Por ese lado Yo pensaría Pero bueno Estoy relativamente tranquilo Ahora si estoy afuera No No es un momento Yo no vería un momento Como para entrar Ahora Esperaría un poquito Ver qué pasa Y ver si se acomoda La situación Esperaría a ver Si empieza a lateralizar En esta zona Como que Me guardaría Y vería El white en sí Pero acá Con más razón Con más énfasis todavía Así que bueno Eso es lo que opino Sobre las acciones De Coca-Cola Bueno Pasa que Bastante parecido A Coca-Cola El caso de McDonald's Una empresa Insisto Bastante sólida Paga dividendos Y que está En clara Tendencia Alcista Así que bueno Es para seguirla Los invito a ustedes Que la sigan Que estén atentos Por cualquier Situación De oportunidad Que se puede dar Y vieron que acá Acá no te dan chance Acá los compradores Están ahí como buitres En cuanto A algunos Se le ocurre vender Algún papelito Ya está Aparecen los compradores Y se llevan todo Así que Bueno Estar alertas A eso Bueno genios Espero que les sirva Espero que lo tomen Se agradece Porque están Del otro lado Y bueno Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.